¿El dinero da la felicidad? Realmente es una pregunta que mucha gente se hace. Hay personas que afirman que el dinero sí da la felicidad. Sin embargo, hay otras personas que afirman que el dinero no da la felicidad. Y realmente, desde mi punto de vista, yo pienso que el dinero puede dar la felicidad por una parte, pero por otra parte es imposible que el dinero te dé completamente toda la felicidad, que tú puedas ser 100% feliz. Hay personas millonarias que tienen dinero, pero les falta salud o les falta amor. Entonces, sienten ese vacío y sienten esas carencias que realmente hacen que no sean 100% felices. Pero en cambio, hay otras personas que no tienen dinero, pero sí que tienen salud y tienen amor. Y también son felices. Y si combinas las tres, pues realmente puedes ser muy muy feliz. Pues que realmente la felicidad, yo pienso que está en tu mentalidad. Aquí, aquí, es donde tienes todo lo que piensas. Si tú piensas que siendo pobre no puedes ser feliz, pues es mentira, porque hay gente que es pobre, que no tiene dinero, pero sin embargo, está rodeado de personas excelentes, personas que están todo el día pues siendo positivas con una sonrisa en la cara y están siendo felices. Y yo, si veo a una persona feliz, a mí me hace feliz. Yo siempre transmito energías positivas y si la gente transmite las nuevas energías, a mí realmente me hace sentir muy bien. Hay otras personas que tienen mucho dinero, pero que no tienen amistades, no tienen personas con las que compartir ese dinero, no tienen, en fin, no tienen nada. Y realmente, si tú piensas que no puedes ser feliz sin dinero, nunca vas a ser feliz, pero en cambio, si tú crees que lo tienes todo para ser feliz, lo tienes todo para triunfar en la vida y actualmente no tienes nada, pero tienes las ganas, tienes la actitud, besa por ello. Y ya te digo yo que conseguirás esos deseos que tanto te están apretando, tanto te están agobiando, para que tú consigas tus propios sueños. Besa por ellos, no dejes que nadie ni nada te detenga y conseguirás la felicidad tan deseada por muchos y tan conseguida por otros. Un fuerte abrazo y se despide un servidor. Marco Martán. ¡Gracias!